Todo comenzó cuando el universo explotó. Casi 14.000 millones de años después, la mitad del Premio Nobel de Física se otorgó este año por la comprensión de lo que sucedió después. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido hoy conceder el Premio Nobel de Física 2019 a James Peebles por sus descubrimientos teóricos en cosmología física. En los años 60, la cosmología era en gran medida una ciencia especulativa, pero desde entonces mucho se ha divulgado sobre la evolución del universo y James Peebles es una figura clave en ese proceso. Su trabajo fundamental en ese campo ha ayudado a los científicos a interpretar los rastros del inicio del universo y también a mostrar que el universo se expande debido a dos de los mayores misterios de la física moderna, la materia oscura y la energía oscura. La otra mitad del Nobel es para Michel Major y Didier Calot por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. A principios de los 90, todavía era imposible tomar mediciones detalladas de una estrella distante que pudieran mostrar si era orbitada por un planeta. Michel Major y Didier Calot desarrollaron nuevos métodos de vanguardia para hacerlo y desencadenaron una revolución en la astronomía. Más de 4.000 de los llamados exoplanetas han sido identificados desde entonces. La lista ahora contiene incluso planetas que teóricamente orbitan estrellas distantes con vida en su superficie. Los descubrimientos hechos por los laureados de este año han cambiado para siempre nuestra percepción del universo.